Ping Pong Cuando el reloj marca las dos Nos ponemos dos aterradores disfraces Cuando el reloj marca las tres Salimos a la calle y paseamos a la vez Cuando el reloj marca las cuatro Llamamos a la puerta de la casa del vampiro Cuando el reloj marca las cinco Decimos truco trato, queremos dulce Cuando el reloj marca las seis Vamos a atrapasar truco trato Cuando el reloj marca las siete Llamamos a la puerta de la casa del vampiro Truco trato Cuando el reloj marca las ocho Decimos truco trato, queremos dulce ¿Qué quieren? Cuando el reloj marca las nueve Llamamos a la puerta de la casa de la bruja Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las diez No hay nadie en la casa de la bruja ¿Dónde estás? Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las once La bruja vuela alto en su escoba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las doce, no estamos cuenta que nos quedamos sin tiempo Cuando el reloj marca la una, ya terminamos de hacer truco trato ¡Feliz Halloween!